Este es un 2013 Chevrolet Captiva. Las características incluyen una cámara de vista trasera, radio del satélite sin comerciales, indicador de temperatura exterior, una bolsa de aire lateral para el conductor, aire acondicionado, control de estabilidad, limpia para brisas con sensor de lluvia, y este vehículo tiene menos de 25,000 millas. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver este vehículo en persona.